Bienvenidos, bienvenidos a mi canal. Un camino hacia la luz. En esta oportunidad nuevamente me estaremos refiriéndonos al poder de la palabra, pero en este caso el poder de la palabra relacionado a la forma de pensar. Un señor, Rafael Ramos, realizó una publicación muy interesante relacionando la forma de pensar con el poder de la palabra. En la inscripción yo después voy a poner el enlace a la web donde yo traje este material. Está prácticamente a como está en la web, básicamente no tiene modificaciones. Entonces me parece que es una publicación que nos permite conocer un poco más de que hay todo un proceso que existe hasta que nosotros llegamos a verbalizar una palabra y co-crear a través de la vibración de la palabra. Se podría decir que en sí nosotros co-creamos a través de la mente y si fuéramos un poco más atrás desde el inconsciente o subconsciente, como le llaman algunos. Y si fuéramos un poco más atrás desde el espíritu y si fuéramos más atrás podríamos decir desde el alma. En que también tenemos todo lo que está relacionado al consciente colectivo o planetario que está en relación a la información que se genera en el planeta a través de nuestros pensamientos individuales que a su vez generan una energía o un campo energético a nivel del planeta. Y que hoy ya científicamente está comprobado que muchos de nuestros pensamientos en sí no son creados por nosotros, sino que los recibimos de ese campo colectivo de pensamiento. Pero ese es tema para otro video, entonces no vamos a entrar en profundidad en eso. Entonces el material del señor Rafael Ramos dice, hay muchas formas de entender el crecimiento personal. En este artículo quiero enfatizar el pensamiento. Este tiene su expresión en las palabras, tanto en las positivas como en las negativas. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el crecimiento personal tiene la base en nuestra forma de pensar con respecto a la vida, con respecto a nosotros mismos y a todo lo que nos pasa. Entonces hace referencia en primer término a la palabra pereza. Entonces dice lo siguiente, te comprendo, entiendo y acepto que hay cosas que pueden generar cansancio y aburrimiento, pero cuando a vos te da pereza asumir y resolver, simplemente te estancas. La vida requiere disciplina, acción y compromiso. La pereza te mantiene atado a tu zona de confort, con ella ves la vida de la palabra negativa. Esto te hace dejar de luchar y hace de vos un ser humano pasivo que llega a creerse incapaz de modificar su vida. La palabra no. Hay personas que viven en la clave del no. Ante cualquier posibilidad, lo único que ven son inconvenientes, los que los lleva a crear justificaciones cargadas de palabras negativas. Esto los hace mantenerse en esa zona de desagrado, pasivos. Los hace dejar de soñar con la posibilidad de una vida diferente. Ante las oportunidades, todo es no. Este es un lema de vida. El no nos hace ver cómo se diluyen los sueños en medio de nuestras palabras negativas. Si esto es así, difícilmente algo nuevo va a pasar. ¿Qué te aporta la pereza? La vida se abraza, se asume, nos reta aun cuando a veces tengamos todo cuesta arriba. En este material te comparto ideas muy sencillas para desarrollar herramientas para trabajar en nuestra paz interior. La palabra desmotivación. No podemos negar que hay cosas que nos caen como un balde de agua fría. Ante una ilusión o un esfuerzo que no nos acerca a la meta. Nos sentimos fracasados. Entonces nuestra motivación se cae. Nos llenamos de ideas y de palabras negativas. Pero un momento, tu motivación tiene que estar orientada al proceso de lucha, trabajo y constancia. Pretender que la motivación siempre va a estar ligada al éxito es un grave error psicológico. No siempre vamos a ser exitosos. Así que no le des tanta atención a las palabras negativas que te hacen dejar todo botado. La motivación tiene que estar asociada a nuestra capacidad de esforzarnos una y otra vez. Tantas veces como sea necesario para lograr nuestros objetivos. Si a vos solo te motiva el éxito, tienes que revisar tu concepto de motivación. Aburrimiento. Otra palabra. Hay personas que tienen buenas ideas. Incluso tienen la capacidad de asumir cosas importantes en su vida. Pero cuando se dan cuenta de que esto implica sacrificar tiempo y hacer un esfuerzo extra, se especializan en decir, no me gustó, qué aburrido, y simplemente dejan la tarea. Se llenan de expresiones cargadas de palabras negativas. Cuando se vive bajo la premisa de que todo tiene que ser fácil y simplemente estamos construyendo una fantasía. En la vida, para todo hay que hacer un esfuerzo. Mantener y sostener una lógica de trabajo constante es el antídoto para el aburrimiento. Aburrirse es solo una expresión de nuestra mediocridad o nuestra madurez emocional para enfrentar la vida. Palabra tristeza. Hay cosas que nos ponen tristes, nos golpean el alma, nos fracturan el corazón. La vida es así. Si hacemos la tristeza un estandarte en nuestra vida, nos quedamos contemplando lo triste, todo lo que no hemos logrado. ¿Cómo vas a avanzar si solo ves lo malo? Lo pensás en clave de no y nutrir tu pensamiento de palabras negativas. Si vemos los hechos de la tristeza, desaparece nuestra capacidad de ser valientes, desaparece el coraje y nos escudamos utilizando la lógica de que para evitar el dolor es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Vos te vas a sentar en la tristeza, te vas a quedar ahí. El reto que todos tenemos que abrazar la vida con esperanza, trabajo y optimismo. Este debe ser nuestro norte. La palabra enojo. Hay personas que suelen decir, todo me enoja. Te irritan fácilmente. Andan siempre a la ofensiva y a la ofensiva. Quiero evitarte o cuestionar esto. Estoy de acuerdo. Hay cosas que efectivamente son molestas. Pero muchos de nuestros enojos se producen porque tenemos una forma rígida de ver el mundo y nos molestamos porque vivimos en una irritabilidad constante. Si algo que te molesta no es para enojarse sin control, es para enfrentarlo y resolverlo sin perder la paz. Y menos cargar tu mente de palabras negativas. La palabra impaciencia. Esta es una palabra complicada en nuestro tiempo. Todo lo queremos ya. Queremos darle el clic a un ícono y esperar que todo se despliegue de forma automática. En la vida, las cosas que tienen un buen pronóstico y se transforman en ejes de estabilidad para nuestra vida tienen que responder a un proceso de paciencia y análisis. Poco a poco, esperanzados, ubicados, pero no llenos de miedos y falta de disciplina por nuestras palabras negativas. Los grandes caminos se construyen paso a paso cuando queremos todo ya. Vivimos en el imperio de la impulsividad que no es una buena consejera. Preocupación Es cierto, hay cosas que nos roban la paz y se instauran como un huésped indeseable en nuestra mente. Nos hace pensar una y otra vez en lo mismo. Una y otra vez sin reparo, dejándonos estancados. En la vida no hay que preocuparse. Hay que ocuparse en resolver y entender para poder hacerlo. Esto implica renunciar a actitudes cargadas de miedo. Tener que llenarte de nuevas ideas para poder avanzar. Esto implica cambiar tus palabras negativas por palabras positivas. Cuando tu mente no lo logra, hay que abrirle paso a la humildad para buscar la dirección que no haga pasar a la acción. La palabra atención. ¿Por qué caminar toda la vida con una atención interna fuerte que no hace estar estresados, irritados y agobiados? Ante la atención, reflexión, pero reflexión que mueva la acción. Porque la atención es un estado de parálisis que no nos ayuda en nada. Pero esta reflexión debe rescatar lo mejor de vos, tu optimismo, que es el antídoto de la negatividad que se expresa en tus palabras. El reto de la vida es vivir con pasión, reconociendo errores, aprendiendo de ellos. Pero sobre todo, reconocer que tenemos derecho a ser felices. Amargarse. La vida es una y se pasa minuto a minuto. Comprendo que hay momentos en la vida que nos amargan, pero tienen que ser esos momentos. Hay personas que me dedican capítulos enteros, obras completas, a emociones que hacen el diario vivir una tortura emocional. Si vos estás instaurado en la amargura, ¿por qué no buscar ayuda para salir de ahí y romper los esquemas mentales que no te dejan crecer? Este artículo no es tan solo un ejercicio psicológico que quiero proponerte. Recordá que todo se genera en nuestra mente, se nutre y se fortalece en nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos se transforman en palabras que van a determinar nuestra acción. ¿Con qué palabras caminas por la vida? ¿A qué palabras les prestas atención? ¿Cómo te afectan tus palabras para abrazar la vida con esperanza? ¿Tenés un vocabulario mental positivo? ¿Tenés una estructura de pensamiento constructivo? Tenemos que aprender vos y yo a vivir la vida sin tanta quejadera. Al final, esto no nos aporta nada. Este es un reto. Cambia la forma de pensar. Esto probablemente te ayude a cambiar, a su vez, tu forma de actuar. Desde ahí, posiblemente, podrás empezar un camino positivo de tu vida. Bueno, este es todo el material que nos aporta este señor Ramos. Y me parece que es muy preciso en sus aportes. Y otro material que aportamos en este canal para la reflexión de ustedes y tratarnos de llevar a un nuevo despertar. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar. Y esperamos su participación en una nueva propuesta.